Estamos ya en vísperas de que venga la manifestación del 24 de septiembre de todos los derechistas y conservadores del país que quieren hacer en la Ciudad de México pues una concentración nacional, una concentración nacional que de una vez les vamos a ir aclarando cómo va a ser. Ustedes vieron que apenas el 15 de septiembre Enrique Peña Nieto con todo el aparato del PRI trajeron un chorro de acarreados de muchos lugares para darse un paseíto y van a llenar el Zócalo. Lo mismo va a ocurrir, el clero mexicano tiene muy bien la organización de todo esto. Ellos organizan grandes manifestaciones que llaman peregrinaciones y que van al Tepeyac o que hacen concentraciones en catedral, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se organizan estos viajes en cada una de las parroquias que van a estar apoyando esto? Bueno, van a decirle a la comunidad que va a haber un viaje a la Ciudad de México, no les va a costar el camión, les van a dar algo de comer, pueden llevar también alimento para hacer como un picnic, ¿no? Un día de campo, bla, bla, bla. Van a empezar a llenar los camiones de acarreados para poder hacer esta concentración en la Ciudad de México. Van a venir de todo el país, van a traer sus imágenes, van a traer mantas de donde vienen y bueno, según nos van a mostrar la fortaleza que tienen. No les creemos y sí les decimos de una vez que para el 24 de septiembre estamos listos. En cada comunidad hay que sacar nuestra bandera de arcoiris y hay que hacer concentraciones, foros y conferencias. Se acerca el 24 de septiembre y tú tienes que mostrar que el gran músculo está del lado de la razón.